Que lo más valioso permanezca. Zúrich. La toma de la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México por un grupo de 15 jóvenes que actúan en el anonimato y sin dar la cara no es sólo un incidente más de una larga lista de acciones violentas por parte de estos encapuchados para quebrantar la ley. Y es que ahora, después de varios hechos violentos a instituciones académicas, se fueron contra el corazón de la UNAM, su rectoría. Quienes hoy la tienen secuestrada son los mismos líderes que en su momento desquiciaron las calles y asaltaron negocios el 1 de diciembre. También fueron las cabezas en la toma de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el Colegio de Ciencias y Humanidades, así como de las preparatorias 5 y 6 dependientes de la máxima casa de estudios. El abogado de la UNAM, Luis Raúl González Pérez, insistió en que se siguen analizando las evidencias para dar con los responsables de estos actos violentos. Como lo dijo el rector, la universidad no negociará un ápice frente a actitudes de violencia y la universidad lo que ha hecho y lo hizo en este caso, puso las denuncias penales, ampliará las denuncias conforme los sucesos se están dando y además, como lo dijo el rector, se ha logrado la identificación de algunas personas que participaron en estos hechos y que tienen que ver también con los hechos del primero y del ya. Entonces no habrá diálogo con personas que ejercen como medio de presión la violencia. Uno de los ya identificados es Uriel Sandoval, aparentemente inscrito a la licenciatura en Medio Ambiente y Cambio Climático en la UACM. Fue visto apoyando a los supuestos alumnos del CCH en CEU. También participó en los disturbios contra la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, durante los cuales perdió un ojo por una bala de goma. Uno más es José Luis Ramírez Alcántara, el Chompiras, quien también participó en los desmanes de ese día, así como en las tomas del CCH en Aucalpan, la UACM y la Preparatoria 6. Hoy exige que se negocie la reincorporación de los expulsados del CCH en Aucalpan, amenazando con no dejar las instalaciones. Es el modus operandi de grupos que utilizan la violencia, destruyen propiedades públicas o privadas e incluso provocan heridos, sin que hasta la fecha exista algún detenido, debido a la actitud de tolerancia de las autoridades. El abogado de la máxima casa de estudios aseguró que los actos no quedarán impunes y que el Ministerio Público ya trabaja en las sanciones para los responsables. Nosotros hemos actuado apegados a la legalidad y no habrá impunidad por esas agresiones a los trabajadores, por ese intento de incendio al plantel, la adicción del plantel Naucalpan, y mucho menos por los hechos que observamos el día uno. Estamos integrando o proporcionando la información al Ministerio Público con toda la información que hemos podido recabar para que también el Ministerio Público haga su tarea, integre la evaluación y se sancione conforme lo que se desprenda de esas condiciones. La demanda de esta ocasión es la reinstalación de cinco de sus compañeros expulsados del CCH en Aucalpan, los mismos que llegaron en estado de ebriedad a cometer acciones violentas contra el personal académico. Mientras tanto, el Tribunal Universitario determinó la expulsión definitiva de esos alumnos. Además, se aplicará suspensión de un año en dos casos. Suspensión de seis meses a un alumno, de tres meses para otro estudiante, amonestación a dos y quedan sin sancionar aún cuatro más. Por su parte, el Comisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón, dijo que la Policía Federal está lista para actuar una vez que lo ordene la Procuraduría General de la República. Las determinaciones del Tribunal fueron en estricto apego al procedimiento previsto en la legislación universitaria y de acuerdo al grado de participación y evidencias en cada expediente, como la misma UNAM señala. Mientras tanto, el edificio de rectoría continúa tomado de forma indefinida por el grupo de encapuchados. Estudiantes de distintas facultades han intentado dialogar con ellos para que dejen de manchar la imagen de la universidad y dañar un patrimonio cultural de la humanidad. Que lo más valioso permanezca. Zúrich.